Música Primero que nada, les quiero agradecer a todos el que sigan asistiendo y sigan viniendo a las conferencias no lo pensábamos que fuera a tener tanto impacto y que siguiera viniendo gente y ya estar en nuestra octava conferencia y siga viniendo gente y gente que no ha venido a otras entonces les quiero agradecer que sigan viniendo y sin ustedes esto no estaría funcionando ustedes son los que le dan el motor a que a nosotros hagamos todo esto que se ha estado haciendo y esperemos y lo sigamos haciendo para siempre porque mucho tiempo estuvo esto apagado y no había información no había técnicos, no había... que sí había pero se desconocía entonces los invito a que no dejen de venir síganle invitando a sus compañeros, a productores y pues hay que seguirle dando vamos a agregar ahí en el ciclo de conferencias al final una parte que viene siendo el manejo relacionado al precio y venta de las nueces y la cosecha entonces ya para no quitarles más tiempo les doy la bienvenida y vamos a empezar con el ya muy conocido doctor Emigdio Morales Olays su ponencia es diversidad de entomofauna en huertas de Nogal de la Laguna es ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo realizó su doctorado en el colegio de posgraduados y actualmente se desempeña como asesor en Nogal un aplauso para Emigdio gracias Gino buenas tardes a todos veo que falta gente conforme vamos avanzando nos está faltando gente pero bueno esperemos que lleguen y cada vez tener más participación de todos ustedes ya que creo que todos los temas tienen su importancia bien pues bueno el día de hoy vamos a compartir este tema con ustedes referente a insectos benéficos pero insectos benéficos asociados a huertas nogaleras de nuestra región básicamente es lo que vamos a mostrar hay muchos otros bichos más en otros lugares pero la información que les vamos a presentar básicamente es información de nuestras huertas es información local regional y que bueno que nos interesa directamente porque es con lo que contamos actualmente bien pues este es el tema básicamente todos los insectos benéficos en las nogaleras y este y bueno comentarles que vamos a seguir ya hemos hablado mucho de insectos vamos a continuar en el mundo de los insectos y no nos vamos a ir de aquí hasta que les gusten los insectos bien en nuestras nogaleras tenemos muchos insectos están los barrenadores de la nueve los barrenadores de ruesno un amplio complejo de chinches muchas chinches tenemos en en nuestras nogaleras esta es la más agresiva la leptoglosus es la chinche que mancha más la almendra un mundo de insectos plaga tenemos los salivazos están los pulgones amarillos y negros están los barrenadores de la madera el eoplatipus están los gusanos telarañeros está el minador de aretes los este defoliadores tenemos gusanos de la yema en norte de Coahuila por ejemplo se se hace mucho más amplia esta lista de insectos plaga entonces es un mundo de insectos plaga los que están presentes en nuestras nogaleras pero afortunadamente también contamos con una gran cantidad de insectos buenos dentro de todos ellos tenemos las clásicas catarinitas la gris la roja tenemos las chinches piratas chinches asesinas la famosísima y muy querida crisopa tenemos algunos dipteros parasitoides diferentes otros escarabajos muchas arañas varios y menopteros parasitoides y bueno faltan muchos por poner ahí nada más por por poner la amplia gama también de insectos buenos que tenemos y entre ellos pues realmente existe una lucha los insectos buenos tienen que comer tienen que ganar esa batalla los buenos nosotros queremos que los buenos ganen esa batalla pero también requiere de nuestra ayuda para que estos insectos buenos ganen la batalla entonces pues bueno estos son los que estos son los que van a estar suprimiendo a nuestros insectos plaga y para ello tenemos que echarle la mano nosotros para que esos insectos permanezcan permanezcan perduren y tengan un alto potencial de control bien y para eso nosotros lo que queremos lograr es esto miren esto es un ejemplo de lo que quisiéramos en campo un ejemplo de 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 algo excelente por ejemplo aquí empieza la plaga empieza a subir la plaga y conforme hay pulgones por ejemplo empiezan a incrementarse las crisopas o algunos otros parasitoides con barrenadores o con alguna otra plaga empiezan a incrementarse también los insectos benéficos como hay mucho insecto benéfico baja la población de plaga y empieza a bajar los los benéficos vuelve a subir la plaga y suben los benéficos es decir es una dinámica de insectos plaga y de insectos benéficos hasta llegar a este punto es decir que los benéficos nos mantengan la plaga controlada esto se llama punto de equilibrio el punto de equilibrio ecológico es el que nosotros queremos tener en nuestras huertas pero para eso como les digo tenemos que ayudar a los benéficos a que hagan esa excelente actividad siguiente por favor bien y como vamos a lograr esto este pirámide ya la vimos alguna vez pero no quiero que se les olvide diferentes acciones pero sobre todo cuando vayamos a utilizar bueno echar mano por supuesto del control biológico para incrementar toda esa fauna benéfica existente en nuestras nogaleras pero muchos de ustedes les gusta o tienen la necesidad de aplicar algún agroquímico estamos de acuerdo no es malo los agroquímicos siempre y cuando los utilicemos de una manera racional y utilizar principalmente insecticidas biorracionales por eso se los a lo mejor el fondo no dejó ver bien pero aquí dice control químico con biorracionales es decir insecticidas que no afecten a esa fauna benéfica que les acabo de presentar esas son las acciones de nuestra parte para conservar fauna benéfica adelante bien y por supuesto esta diapositiva que no habíamos presentado que es muy sencilla pero que la quiero compartir con ustedes y es conocer el bandeado que traen los plaguicidas en la parte baja de la etiqueta ahí viene por colores y nosotros que queremos utilizar bandas verdes estas son las que nos interesan a nosotros para no afectar a esa fauna benéfica que nos está ejerciendo control gratuito en nuestras huertas entonces hoy nos vamos con esta idea hoy queremos utilizar estas bandas de ese color para preservar fauna benéfica a ver que me pasa la siguiente son productos pues que bueno que tienen mínimo efecto en los benéficos bien un estudio que realizamos durante el ciclo dos mil dieciséis y dos mil diecisiete es este muy sencillo no les voy a dar todos los detalles este pero si vamos a ver de manera general las acciones que hicimos para monitorear toda esa fauna benéfica en la región y que fue parte de mi trabajo de tesis doctoral esta y otra información que quiero compartir con ustedes es lo que vamos a abordar en este tema para conocer las poblaciones de insectos benéficos vamos a campo fuimos a diferentes huertas con diferente tipo de manejo con que manejo manejo convencional clorpirifos es decir el orzban y las hipermetrinas otra huerta manejada con intrepid una huerta más manejada con este bioracional que es espinetoram y finalmente un testigo un testigo donde lleva años que no se utilizan insecticidas entonces son diferentes escenarios desde el verde hasta el rojo escenarios donde no se han utilizado plaguicidas escenarios donde tenemos intermedios es decir insecticidas bioracionales y escenarios donde se han utilizado productos tóxicos así vamos a quedarnos ahorita ahorita con esa gama de tipos de manejo y que medimos dice aquí así se conoce dice diversidad alfa ahorita la voy a explicar diversidad alfa beta y gama de los insectos benéficos cuánta diversidad cuántas especies hay en la región de los diferentes puntos de vista ahorita eso lo voy a explicar bien el trabajo se realizó 2016 2016 y 2017 trabajo de campo 12 muestreos es decir de abril a octubre del 16 seis meses en el 16 y seis meses en el 2017 para hacer todo este estudio conjuntamos la información de ambos años y así nos da un total de 12 muestreos un muestreo por mes durante dos años de abril a octubre esto lo hicimos con red entomológica como rodeamos pues hasta donde nos alcanzaba la mano dimos diez golpes de red en diez árboles por cada muestra ese fue el tamaño de muestra que hicimos haciendo pues un total de cien golpes de red por huerta por muestreo después los especímenes los conservamos en alcohol y una vez que tuvimos tiempo pues procedimos a su identificación hacer la diagnosis para esto no hice todo yo es muy complicado son muchas especies es un mundo de información para ello yo identifique todo lo que pude y también me auxilie de especialistas que han trabajado con parasitoides de barrenadores por ejemplo allá en la facultad de ingeniería este de la universidad autónoma de tamaulipas nos apoyamos con esos investigadores gente del senacica también nos apoyó investigadores de aquí de la facultad de biología también estuve apoyado con ellos y por supuesto con gente del colegio de posgraduados entonces en diferentes partes echamos mano de la gente especialista para hacer la diagnosis de las especies que les voy a mostrar bien lo que les decía anteriormente este tipo de diversidad diversidad alfa o específica no es más que la diversidad cuántas especies de insectos benéficos hay en una huerta específicamente en una huerta eso es ese tipo de diversidad diversidad gamma la diversidad perdón la diversidad beta es la diversidad que comparten dos huertas cuántas especies iguales tiene la otra huerta con los tipos de manejo en cuántas especies se parecen ese es el otro tipo de diversidad que se evalúa sobre todo cuando hay diferentes tipos de manejo ya nosotros nos interesa mucho porque nosotros conocemos los manejos convencionales y los manejos biorracionales los manejos orgánicos por eso es que consideramos este tipo de diversidad y finalmente la diversidad gamma es la diversidad existente en un paisaje en un área en toda la comarca lagunera que es todo lo que hay o lo existente en nuestras nogaleras esos son los tres tipos de diversidad que medimos para sacar este trabajo científico y que hoy compartimos con ustedes bien echamos mano de herramientas estadísticas por supuesto este contabilizamos todo el número de insectos benéficos cuántos y de qué especie crisoperlas comanches cuántas especies cuántos bichos de crisoperlas comanches encontré cuántos de hipodamia convergen cuántos de cada especie todo ese conteo tuvimos que hacerlo para sacar esta información construimos unas curvas que se llaman acumulación de especies y no es más que la diversidad alfa si se acuerdan de la diversidad alfa verdad cuál es la de una sola huerta nada más verdad ok hicimos eso para ver con estimadores predecir cuántas especies nos faltan todavía por colectar estos modelos nos ayudan a predecir todavía los faltantes hicimos esa parte también utilizamos estimadores basados en abundancia es decir en el número de insectos y también en diversidad o sea la variabilidad de cuántas especies de cada uno para la diversidad beta hicimos un pequeño cuadro para ver las especies compartidas es decir cuántas especies son similares en un escenario y en otro escenario en este caso tipos de control de plagas y finalmente la gama verdad que dijimos que es la sumatoria de todas las diversidades alfas la sumatoria de todo lo que hay en nuestras huertas entonces nos dimos a la tarea de digerir de esta manera toda esta información espero no sea muy complicado darme a entender y verle la importancia a esto y que ustedes también le saquen jugo a esta información bien y estos son los datos miren antes voy a pedir una disculpa por los cuadros tan grandes y tan pesados pero no había otra manera de hacerlo para visualizar todo este en un solo momento esto es la huerta donde utilizamos productos de amplio espectro productos que afectan benéficos convencionales y que encontramos aquí dice aquí bueno los colores estos los quise diferenciar por son los diferentes órdenes de los insectos a lo mejor hemos escuchado por ahí miren coliópteros al que pertenecen las catarinitas los hemíteros donde están las chinches amarillo verde para las crisopas este color morado para este lo que son moscas los dípteros y este azul para todas las avispitas los himenopteros los micro himenopteros avispitas parasitoides entonces así de entrada usted les da una idea de que hay mucho pues hay dípteros y hay avispitas parasitoides y aquí están las especies dice aquí crisoperla comanche síganme 15 fue de lo que más encontré que hace pues depreda pulgones también encontramos ahí una especie generolispe de díptera estos dípteros también a lo mejor no les ponemos mucha atención pero también están ahí controlando insectos menores aquí tenemos otra especie de taquinidos los taquinidos son de los dípteros más comúnmente depredadores en huertas o en otros cultivos también esta especie de taquinido y aquí dice telenomos los telenomos son una avispita micro y menoptera que parasita huevos de chinche y esos son muy importantes para nosotros por la problemática de chinches que tenemos y son muy efectivos y se presentan en cantidades muy altas entonces aquí está el bicho verdad aquí está el benéfico váyanse familiarizando con esto telenomos familiarícense también con este género con este eulófido género cuadrasticus este nos lo presentó la doctora Ávila en la charla anterior este y sacaron ellos un documento sobre esta especie parasitando pulgones aquí en la región en Nogal precisamente entonces una gran cantidad de este de cuadrasticus también y hay otros menores hay unos que se llaman platigástricos estos también son parasitoides de huevos de chinche entonces no voy a decirlo todo pero quiero centrarme en esas partes más importantes en estos cuadros tan grandes repito eso fue manejo convencional productos agresivos y esto nada más rápido para mostrarles que vamos este día familiarizarnos mucho con las catarinitas cafés con la roja también los dipteros los taquinidos miren moscas depredadoras este también se encuentra mucho ahorita lo vamos a ver en otros pero este del género celos tenemos chinches piratas y por supuesto nuestras queridas crisopas dígame buenas tardes yo vengo a todas las conferencias y me queda todo muy claro y este se me hace que es una conferencia muy muy importante y fuera nada más de ver los colores de los de lo dañino que son las etiquetas o el veneno que estamos usando me gustaría abusar de su amabilidad y bueno pues ahora sí que de su trabajo y me gustaría ver si nos pudiera enseñar no sé si alguien más tenga las mismas dudas por ejemplo pues no me queda muy claro ahorita estuve apuntando y copiando este con un pequeño diccionario de lo que realmente dicen las las etiquetas porque en los chats nos pasamos etiquetas y las leo y las leo y realmente pues una persona dice una cosa y otra y al final al final se confunde uno y me gustaría tener como una especie de diccionario de qué es coleóptero de qué de qué exactamente está matando la etiqueta o sea de qué te marca la etiqueta que es o sea que es que sea de de contacto que es bueno de contacto si sé pero las otras cosas que que llega un punto que te confundes muchísimo y que son pues cosas que yo por no ser ingeniero agrónomo pues desconozco entonces quería saber por ejemplo ahorita yo tengo mi huerta en San Pedro ahorita traté de copiar lo que decía en morado y por más que me puse los lentes no alcance sabemos que tenemos los tiempos de verdad que sí o sea coleóptero pues son las catarinas y me o sea alcanzo a apuntar y todo pero le juro que hay veces que queremos seguir las conferencias pero si realmente nos falta como un diccionario yo tengo 20 años en esto y tal lo entiendo bien la comprendo perfectamente esto es muy complicado el significado de las palabras en las etiquetas de los venenos y del tipo de insectos que son ahorita por más que traté y de ver las cosas en morado pues no pude distinguir ni una letra también y le juro que me puse mis lentes y todo entonces sí me gustaría ver si ¿voy muy rápido? no, no va muy rápido pero realmente los conceptos que no muchos somos ingenieros agrónomos pues no los podemos seguir o sea no todos correcto voy a seguir viendo estos cuadros más adelante y voy a hacer un poquito más hincapié no, pues a lo mejor usted que nos sugeriera un diccionario para poder realmente ver qué quiere decir una cosa y qué quiere decir otra para poder leer nosotros las etiquetas y ver qué estamos haciendo habría que ver eso con Gino yo creo para ponernos de acuerdo y hacer una especie de catálogo para las cosas más importantes claro ¿qué quiere decir? grupos de insectos principales ingredientes activos los más comunes cuando es de contacto cuando son por ingestión grupos de insectos algo de benéficos yo sí soy de las personas que se fija cuánto dura por ejemplo cuánto es la duración del efecto del veneno y eso y veo que hay veces que hay piretroides que son mucho más dañinos y más baratos y la gente los pone porque cree que son más más económicos pero al final son mucho más caros entonces a lo mejor también enseñarnos a todos los que no sabemos a leer una etiqueta y a ver ahora sí que razonarla lo más importante de una etiqueta sea de nutrientes o de plaguicidas es lo que contiene el ingrediente activo poder distinguir eso es lo más importante porque en hombres comerciales le pueden poner Juana, Chana, Mangana y Perengana lo importante es el ingrediente activo entonces enseñarnos a razonarlo porque a lo mejor no tenemos la capacidad todos de razonar una etiqueta completita y a mí sí me gustaría poderla leer y decir esto no me gusta o esto es más caro o esto es más barato y la duración es así o es A o B por ejemplo las hipermetrinas no las vamos a utilizar ahorita si alguien quiere utilizar hipermetrinas que sea al final de ciclo no puede usarlas ahorita porque va a tener un problema fuertísimo de pulgones eso lo he aprendido pero en 3, 4 años que tengo la puerta bueno ya esta parte se afinará con Gino para pasarles información o podemos compartir algo de esto en el grupo también correcto buena intervención si a veces uno va corriendo porque piensa que todos sabemos todo pero este si habría que hacer hincapié en eso no si a lo mejor lo lo que se puede hacer doctor Emilio y la compañera que que está expresando esa inquietud a lo mejor lo que se puede hacer es dar un preparar un tema sobre toxicología y manejo de insecticidas porque eso es clave y realmente nos olvidamos del tema en este ciclo de conferencias entonces puede ser de hecho ahorita los los editores de la revista Pacana me pidieron que elaborara un tema que escribiera un tema sobre lo de toxicología y manejo de insecticidas entonces parece ser que es un tema que a mucha gente le interesa entonces pudiéramos preparar también una una plática verdad para que este que la mayoría pueda conocer y entender muchos de los de los conceptos que tienen que ver con la toxicología de plaguicidas y con el manejo de los de los plaguicidas en general eso pudiera ser verdad como una sugerencia bien gracias doctor bien pues vamos a seguir con esto traigo como unos 100 de estos para que se les quede bien continuamos aquí con nuestros colores los coliópteros son todos aquellos bichos endurecidos con alas duras endurecidos como las catarinitas aquí están y aquí en esta huerta manejada con intrépid si vino Laurita Laurita Gómez ¿cómo está? Laurita ¿cómo está? bueno este aplicamos a intrépid y esta es la información miren ya hubo más catarinitas café 23 ya hubo también más hipodamias más de la catarinita roja otra vez no dejan de existir fuerte las crisoperlas comanches aquí están aquí tenemos el género nuevamente este género miren yo tampoco no estaba familiarizado con él el género lispe del orden diptera es decir de las moscas las moscas son los el orden diptera también aparecieron nuevamente y otra vez telenomos miren la gran cantidad de telenomos este asociados al control de huevos de de chinches de los diferentes este especies de chinches manchadoras de almendra entonces aquí está toda esta información los cuadrasticos que ya les mencioné también les dije que no se olvidaran de esto lo vamos a preguntar al final son este también los parasitoides de 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 los pulgones y bueno en el cuadro anterior aquí decía veintidós decía veintidós quiere decir que cuando utilizamos productos convencionales en esa huerta encontramos veintidós especies de insectos benéficos puros insectos no monitoreo otra cosa porque no era el objetivo de la investigación aquí pura entomofauna estudiamos puros insectos que controlan a otros insectos aquel decía veintidós con ciento ocho insectos y con intrépid aquí dice veintiocho con trescientos quince insectos veintiocho especies ya tenemos seis especies más por utilizar un producto biorracional siguiente y aquí es donde el ingeniero Castrita ahora no vino aquí en esta huerta es con espinetoram mejor conocido como exalt opalgus nombres comerciales le pueden poner de muchas maneras compañera lo importante es el ingrediente activo bien cuando utilizamos este producto nuevamente hay algo de catarinitas gris hay aquí está la hipodamia la roja otra vez crisoperla comanche nuevamente de la que más nigricornis o carnia salieron una dos pero más crisoperla comanche nuevamente otros moscas también que están ejerciendo control en nuestros predios estas moscas delgaditas finitas de color verde o azul también puse ahí la foto también para identificar de lo más común que hay en nuestras huertas aquí tenemos otra vez la mosca que les dije generolispe otra vez telenomum miren de lo que más hay telenomum nuevamente aquí está la vispita otra vez unos pocos de cuadrasticos de la avispita que parasita pulgones y estos otros platigastridos nuevamente más o menos se conserva ese patrón de esas especies pero vemos que de alguna manera se incrementa las especies cuando utilizamos más productos biorracionales y esto es la huerta testigo donde no se han utilizado plaguicidas pensamos encontrar ahí todas las especies de insectos benéficos que parasitan plagas aquí en nuestra región aún así no encontramos todos existen diferentes maneras de monitoreo lo que yo estoy mostrando ahorita que no se les olvide es con redeo redeo con la red entomológica esto es puro redeo pero hay que hacer todo tipo de 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 colectas para tener casi casi el censo de los benéficos que hay en nuestras huertas casi nadie hace esto muy pocas personas en Argentina en Hortalizas este en BID se han hecho también aquí en México pero en Nogal nadie lo ha hecho este trabajo ni nuestros vecinos nadie ha hecho los inventarios de los benéficos que existen en nuestras huertas no galeras entonces pensamos que aquí hay mucho y todavía nos falta por colectar vamos a iniciar nuevamente con estos coleópteros con las catarinitas miren aquí tenemos la catarinita gris nuevamente la roja aquí tenemos la comanche otra vez que no nos extrañe la mayor parte de comanche en estos árboles frutales otra vez dos dos especies del género lispe aquí tenemos cirfus mire de la familia cirfide de los dípteros de las moscas esto que ven ustedes aquí que parece una abeja esa es una mosca cirfida la larva consume una gran cantidad de áfidos una gran cantidad de pulgones también tienen mucha eficiencia en el control de los pulgones entonces ese es el adulto se los presento ustedes ya lo han visto en algunas ocasiones hay varias especies otra vez tenemos telenomos como ya les dije parasitoides de huevos de chinches los cuadrasticus están nuevamente estos eulófidos y aquí obtuvimos un eupélmido del género anastatus también otra vispita que está parasitando a huevos de chinche muchos de ellos se han especializado en huevos de chinche otros en larvas de barrenadores de la nuez y del ruesno otros en pulgones entonces realmente tenemos una amplia gama de benéficos que de alguna manera nos están ejerciendo control gratuito en nuestras nogaleras y que tenemos que cuidar bien si anterior si que representan correcto en el primer cuando utilizamos productos biorracionales vimos veintidós especies cuando vimos intrepid vimos veintiocho especies y cuando vimos espinetoram vimos veintinueve especies y cuando vemos cantidad de especies sin aplicar vemos treinta y siete esto de abajo esto es la cantidad de número de especies colectadas con este tipo de manejo es decir lo máximo que yo colecte en dos años porque esto te puede decir a muchos años ocho diez años es toda una trayectoria esto de seguirle este la huella pero nada más en dos años encontré treinta y siete especies en una huerta testigo sin aplicación bueno la pregunta es nos llama me llama la atención que el número de especies aumenta y el y el el numerito que está en cimita sí sin ningún control este biorracional este es el número de insectos buenos es el número de insectos y este es el número de especies sí de especies entonces pues ahí me da la idea de que es mejor no aplicar nada ¿por qué? pues porque aumenta el número de especies y aumenta el número de de ok sí y no ahí les va ahí les va la percepción es buena porque si oye pues si yo no he hecho plaguicida conservo benéficos o sea el 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 razonamiento es lógico y claro que sí pero bueno no vamos a eso porque si yo no controlo barrenadores si no controlo chinches pues hay una bronca el mensaje es utilizar productos biorracionales para que la plaga no nos cause un daño económico pero utilizar un producto que no nos afecte tanto este numerito que son los benéficos sí esa es la idea no no aplicar porque pues la plaga nos va a tragar toda la cosecha no no hay que aplicar pero los benéficos yo ahorita nomás estoy poniendo los datos de campo de cómo este los diferentes tipos de plaguicidas afectan a la fauna benéfica y esto es sin nada esto es un orgánico pero pues también hay mucho daño de barrenadores por supuesto sí ingeniero rivero doctor este no alcanzo a ver los numeritos ni las letras fíjate pero si escucho que mencionas la crisopa comanche sí y se supone que nosotros liberamos la carne y este qué cantidad tenemos ahí ok pues mira en términos generales de todas las así voy a hablar un número general para tenerlo en términos generales encontré el 80% o más de crisoperla comanche el 80% o un poco más de crisoperla comanche así para que se vayan con esa idea general si encontré por ejemplo aquí tan solo crisoperlas comanche dice 63 contra crisoperla nigricornis y carnia 6 y 4 4 de carnia contra 63 de comanche entonces ahí está claramente la diferencia de la especie del mismo orden ajá sabía que esto íbamos a llegar y eso lo esperaba como una pregunta al final adelante ingeniero ahorita lo comentamos muy interesante todo lo que lo que estás comentando definitivamente todos nos fuimos con la finta o sea si yo no aplico voy a tener mayor cantidad de producción si yo no aplico insecticidas voy a tener más rendimiento en mi cosecha o sea si se se malinterpretó pero él está hablando específicamente en el uso de biorelacionales que suave sería que sin insecticidas sin aplicación de ningún tipo tuviéramos cosechas abundantes eso yo quiero preguntar un poquito de que las recomendaciones no nos vayamos hasta el final hasta ver si ya tenemos 100 pulgones 20 a 30 pulgones amarillos por hoja compuesta para empezar a liberar no señores hay que hacer los recorridos los avistamientos y a los primeros que tengamos y hay que empezar a hacer las aplicaciones no nos esperemos más allá ya queremos aplicar cuando ya está la huerta parece goma ya hasta parece que está lloviendo ahí la cuestión de los pulgones ese nomás es un brevario de experiencia ahorita que estaba hablando la compañera me está diciendo que a mí me pasó lo que a ella bueno ahorita vi en la página en el chat donde uno dice presenta el dedo y luego dice alguien me podría decir que es esto si lo vieron si es una larva de catarina es una larva de catarina entonces yo dije pues me reí le dije oye no sabe que es eso dice pues tú tampoco sabías tú tampoco sabías y realmente eso es lo que nos pasó al señor y a mí y a varios de nosotros que los expositores nos están diciendo vamos a vamos a aplicar vamos a cuidar los benéficos y vamos a fomentarlos vamos a comprar y vamos a porque estos nos van a ayudar y en gran número pero también otro dice pero cuando ya no puedas entonces aplica aplica un químico pero también nos dicen aplica un clímico un intrépid porque eso te va a dar un 28 como dices tú de fábula protegida benéfica que vas a tenerlo porque si aplicas una bomba como decía ella si aplicas una bomba entonces no vas a tener nada entonces a lo que quiero llegar es que si estamos aprendiendo porque a veces ustedes ustedes mismos se dan un tiro y técnicamente hablamos y técnicamente y luego dice bueno y que dijo aquel y que dijo el otro pero ahorita me dio risa porque yo yo me reí del compa que estaba presentando pero me dice y me dijo es que tú tampoco sabías y realmente estimativamente en la huerta de nosotros nosotros tenemos que conocer a los benéficos eso si tenemos que aprendernos y tenemos que fomentarlos y tenemos que que protegerlos y echar echar químicos también pero ya el último como dices porque también entendemos de que si los echamos ahorita nos van a impedir los demás entonces ya lo técnico o los los nombres de los de los animalitos pues ya es ya es secundario el decir el decir nosotros bueno mira el vamos a observarlo nuestra huerta es particular si si al menos lo básico secundario no es porque al momento que tenemos que leer una etiqueta si no sabemos que es exactamente eso o sea por más encantados que estemos en las conferencias y queramos proteger este la fauna benéfica pues si no leemos bien y si no distinguimos bien pues no la vamos a acabar o sea si es bien básico tener un poquito más como información por escrito para poder consultar cuál es su nombre cuál es su nombre Juan Manuel bueno Juan Manuel ya entendió el mensaje hoy me voy contento porque yo ya sé que una persona ya entendió al 100 si entendió bien todo lo que él dijo es correcto estamos bien este yo creo que la próxima charla lo vamos a seleccionar a él porque si entendió el mensaje perfecto bien este si yo entiendo tantas inquietudes este y nada más así rápido sé que los tiempos ya los han comentado que tenemos que ajustarnos un poco pero así rápido por lo que decía de estos numeritos sí efectivamente esto es es investigación básica donde nos dice el comportamiento de todo no dice que vamos a hacer esto si yo tengo necesidad de aplicar un químico biorracional lo voy a aplicar para proteger mi cosecha no estoy presentando porcentajes de daño pero los porcentajes de daño esta huerta fue la que tuvo más daño de barrenadores por ejemplo o sea esto es nada más benéficos tenemos toda la información completa y ahí viene lo de barrenador de Ruezno en la próxima charla lo que quiero resaltar ahorita y que ustedes se vayan con esta parte es que los insecticidas de amplio espectro los tóxicos como reducen la cantidad de benéficos y cuando no utilizamos insecticida hayan los benéficos contentos pero tenemos la necesidad de controlar para salvar nuestra cosecha tenemos esa necesidad pero cuidando dos cosas nuestra cosecha y la fauna benéfica esa es la mediación que nosotros que todos tenemos que hacer nosotros como técnicos los asesores y ustedes también como productores esta es la tarea de todos entonces este es el numerito verdad 37 hasta ahorita que hay mucho más pero bueno 37 especies de insectos benéficos de toda esta gama de benéficos si no aplicamos insecticida si adelante manuel una pregunta nada más se me dio no tendrías que comparar dos mil dieciséis contra dos mil dieciséis y dos mil diecisiete contra dos mil diecisiete porque por ejemplo hay dos mil dieciséis y dos mil diecisiete son totalmente diferentes y también si tú cambias a la a la anterior ahí traes el nivel de población trescientos cincuenta y uno no y en la anterior donde aplicas creo que intrépid menos insectos pero especies un gran número sí sí este cuál es con el este es sí y con el intrépid dale para atrás se va trescientos quince si te das cuenta sí sí por supuesto bien el nivel el número de especies bueno sí es importante pero por ejemplo ese año si tú te fijas dos mil dieciséis está lleno de 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 fauna benéfica igual que en los igual que con los otros productos y el dos mil diecisiete como que no hubo tanta infestación pues no y no hubo también tanto depredador no sí bueno dos cosas aquí primero no vamos podemos separar años pero no nos interesa tanto separar los años y esto que nosotros vemos aquí estos son los meses estos son los meses del dieciséis y estos son los meses del diecisiete pero esta sumatoria es del gran total no es por año esta sumatoria es de los dos años porque porque en esa huerta se dio continuidad con los mismos productos los dos años se trabajaron los mismos productos para ver el efecto de esos productos en los benéficos a través del tiempo me explico eso es lo que hicimos aquí o sea no es tanto comparar años incluso como les dije al inicio este tipo de estudios se debe de llevar muchos cinco seis siete ocho nueve diez años para ver el tipo de manejo a través del tiempo como se mueve esa fauna benéfica de acuerdo al manejo ahora por el número de insectos ahí tienes toda la razón esto es número de insectos tú dices bueno esto es intrepid con intrepid trescientos quince insectos veintiocho especies con espinetoram ciento noventa y dos insectos veintinueve especies o sea que afectó un poco la cantidad de insectos intrepid pero no el número de especies y las dos cosas son importantes el número de insectos la abundancia y la diversidad son dos cosas si muchos o pocos insectos de cada especie y cuántas especies tengo entonces ahí en esta parte la observación es buena porque vemos que si se conserva el número de especies pero afectó un poco el número el número de los insectos en cada especie verdad sin embargo conserva bien diversidad número de especies aunque bajó un poco la densidad de cada uno de ellos pero por ejemplo en el caso del intrepid entonces funciona mucho mejor el intrepid los dos funcionan bien lo dejo a su consideración pero por lo que vemos ahí bueno conservó un poco más en número en especies estuvo una especie abajo pero conservó más en número por especie verdad de acuerdo de alguna manera hay un efecto sobre la plaga por supuesto si exactamente no vamos a poder fumigar para el pulgón porque tenemos regado y estaba escurriendo la estaba escurriendo y si contamos 20 pulgones 18 y estaban abundando más pero llovió afortunadamente llovió y dijo ahora menos vamos a poder entrar pero abundaron los cocodrilitos que nos metimos adentro y había muchos y desde hace 3 días para acá ya casi no hay goma y se están acabando los pulgones no no he aplicado bueno hay acción de benéficos y la lluvia por supuesto baja mucho las poblaciones de pulgones y que bueno que llovió todos estamos contentos bien entonces de manera general para avanzar si buenas las intervenciones me gustaron quiere decir que se están poniendo atención y efectivamente digamos que Intrepid y Spinetoram van trabajando bien los dos dos biorracionales algunos se afecta un poco más en cantidad no en diversidad no en riqueza siguiente entonces esta fue la de los sin aplicar y estos es las las diversidades alfas miren de acuerdo a estos estimadores que no quiero que se aprendan nada nada más tener la idea de que aquí hubo 108 con 22 especies donde aplicamos productos convencionales y el estimador me dice que me faltan cuatro especies por colectar esto es en la parte científica pero es importante también que ustedes estén familiarizados esta otra gráfica donde aplicamos espinetoram 29 especies para 31 32 me faltan de 2 a 3 especies por colectar con este tipo de estimadores donde aplicamos intrepid de 28 especies colectadas que vienen siendo esta curva la curva de abajo es el dato real y lo de arriba es la estimación aquí me faltaron por colectar dicen los estimadores de 2 a 3 especies y finalmente donde no se aplicó insecticida de 37 para 42 dicen los estimadores que me faltaron 5 especies por colectar esto es estadístico son herramientas que utilizan la gente que está en estudios de ecología y también lo hemos adaptado y se han hecho estudios para todo tipo de insectos yo lo apliqué para estos benéficos con vías también a meter esta información en un artículo científico como dijo la doctora en la charla anterior también para dar a conocer al mundo lo que tenemos lo que hacemos lo que hay aquí en la en la comarca lagunera y es parte de nuestra tarea también aparte de traerle la información siguiente bien entonces miren esto es aquello fue diversidad alfa o sea la diversidad específica en una sola área este otro tipo de diversidad beta es cuántas especies se parecen a otros predios y que nos interesa a nosotros cuál es nuestro punto de referencia cuál es ingeniero Alejandro cuál es nuestro punto de referencia para ver los benéficos el testigo verdad el testigo vamos a ver quién se porque en el testigo no hubo insecticida quiero ver qué pasa ok entonces me centro en mi testigo y me vengo y digo espinetoram cuántas especies iguales donde utilice espinetoram están en el testigo 21 especies similar intrépid 22 especies similares a donde no se aplica convencionales 18 especies similares menos especies iguales la misma especie donde menos especies donde aplicamos convencionales este otro tipo de diversidad también es importante porque nos ayuda a comparar con un punto de referencia en este caso se presta bien porque es una huerta sin insecticida y a ver cuál es el impacto de esos insecticidas finalmente esta es la diversidad gama es decir la de toda el área conjunta la sumatoria de todas las huertas monitoreadas y que me dice la información general que encontré casi mil individuos y que todos esos individuos estos son géneros familias y órdenes pero que encontré 48 especies de insectos depredando en nuestras huertas nogaleras de la comarca 48 especies y nos deben de faltar siguiente Miguel bien y les digo que nos deben de faltar porque esta información que ustedes ven aquí es información que sacó la compañera Lupita también en equipo con el doctor Nava e información que saqué yo también en coordinación con el información del 2014 y 2015 y yo trabajé 16 y 17 estos bichos estos parasitoides no fueron colectados con red estos fueron colectados directamente en las larvas que pusimos en laboratorio para ver que parasitoides emergían y porque lo puse así porque cuando yo redie encontré especies que ya teníamos aquí y estas especies que sacamos directamente que no fue de redeo que sacamos directamente de la larva del barrenador no las encontré con redeo por eso las incluí o sea incluí toda la fauna benéfica colectada de una o de otra manera para contar casi casi con este con ese inventario de especies por eso hice esto para decir bueno estas no las conecté con red este y aquí les hago rápido un comentario este esta especie de macro centros una buena noticia en el 2015 la autora junto con el doctor nava pues vieron que era un primer registro para el estado de coahuila y lo mismo saque yo en el 17 este mismo nuevo registro para el estado de durango para gusano barrenador de la nuez pero también otra buena noticia es que este año identificamos también un nuevo género braquimeria de los calcídidos un nuevo género no reportado para México atacando barrenador de ruez entonces toda esta información es la científica que ustedes deben conocer y que también vamos a dar a conocer al mundo esa información también hay que ponerla en los documentos científicos y para que vean pues la importancia también de toda esta información entonces acá tenemos y puse los más comunes miren este es apanteles este es de lo que hay mucho hay mucho si ustedes abren frutos y ven adentro como una capsulita de algodón blanca esos son frutos dañados con barrenador de ruez no esos son parasitoides de este mira hay mucho de esto este género que es goniosus ataca barrenador de la nuez y que es gregario muchas larvas están en una sola larvita de barrenador de la nuez es de lo más común que encontramos y por supuesto esta mosca del género yurinia que pertenece a las moscas taquinidas también es de las más importantes unas fotos muy bonitas que mi profesor de morfología me ayudó a tomar y este es el braquimeria el la nueva el nuevo registro para México atacando barrenador de ruez no y este fue el primero que les comenté este atacando barrenador de la nuez primero registros para coahuila y durango entonces sumamos 14 especies a la gran lista de 48 que yo les mostré y eso que nos dice que 48 especies que yo encontré con redeo más 14 que no detecté pero que las detectamos directamente de la larva más de acuerdo a las gráficas que les mostré 5 especies que me faltaron por colectar me hace un total de 67 especies de insectos benéficos haciendo actividad de control en nuestras huertas nogaleras de la laguna y seguramente me han de faltar pero fíjense 67 especies es todo el arsenal de insectos benéficos que tenemos y que tenemos en las huertas y que nuestra obligación es cuidarlas sin considerar diferentes especies de arañas que también en la charla anterior se platicó algo de ello ácaros fitoseídos sobre todo ácaros depredadores las aves que también andan buscando larvas de barrenadores sobre todo barrenadores de ruedas los murciélagos los cuales también ejercen un control bueno de barrenadores sobre todo del ruedas y finalmente seguramente hasta algunos roedores pueden estar buscando también insectos en las huertas ya sea de día o de noche entonces hay muchos depredadores que nos están ejerciendo control en nuestras huertas sin considerar esto porque el objetivo fue sobre insectos benéficos entonces esa es la información de insectos benéficos que quería compartir con ustedes y finalmente algunas consideraciones y nuestra tarea ¿cuál es nuestra tarea? conservar la fauna benéfica en las nogaleras ¿cómo? no utilizando los productos tóxicos conservar también reservorios de insectos benéficos algunas áreas de maleza maleza no muy alta cuando está muy alta hay que chapolearla para estos son reservorios de insectos benéficos disminuir el uso de productos convencionales disminuye la diversidad de insectos en cuanto si dije de un 37 que tenía donde no se aplican insecticidas a un 22 donde se aplican convencionales en cuanto disminuye en un 40% entonces esa es la tarea que tenemos hay que utilizar esos productos de banda verde que comenté incrementar los benéficos por medio de liberaciones y concientizarnos más en esta parte bien esa es la información que tengo preparada para ustedes y agradezco mucho su atención si hay preguntas adelante abarca de matamoros lo que es hormiguero a venecia y aquí al refugio este con el ingeniero castrita san pedro no abarque en esta ocasión pero hay que extenderse esto por supuesto en toda la región de nada bueno adelante doctor hay que tener muy claro lo que es una plaga porque los insectos hay algunos insectos que nosotros consideramos plaga simplemente porque andan en la huerta sin embargo el concepto de plaga yo quisiera que se lo explicaras bien porque existen umbrales económicos etc una plaga es aquel organismo que causa un daño económico al productor si te está causando un daño ya sea económico o físico por ejemplo los zancudos si te está afectando si afecta al ser humano si causa un daño eso es una plaga si no te causa daño no es una plaga y porque los umbrales dice el doctor efectivamente los umbrales son muy importantes porque un umbral es la cantidad de plaga necesaria o suficiente para causar un daño económico si yo les digo 18 pulgones promedio 18 pulgones amarillos promedio por hoja compuesta si yo tengo 15 todavía no me va a causar daño si sobrepasa esos 18 pulgones va a empezar a causar efecto en el llenado de almendra pero hay otra cosa importante lo que yo voy a gastar en aplicar un producto se amortiza con lo que yo voy a salvar al controlar esa plaga es decir si yo aplico un químico cuando tengo 10 pulgones por hoja la cantidad que voy a salvar de cosecha no amortiza no me paga lo que voy a gastar en el control es decir el dinero que yo voy a gastar en controlar una plaga se amortiza o se se recupera fácilmente con la cantidad de cosecha que vas a salvar de ahí parten todos los umbrales económicos entonces para tener presente ahí lo del concepto de plaga no algo más doctor si gusta ampliar la idea correcto si en este caso por ejemplo si vemos que hay diferentes cosas para controlar una plaga porque hay un producto u otro producto ¿por qué los umbrales no se mueven? bueno el umbral porque el umbral está basado en el daño directamente en el daño esa es la situación por eso no se mueven porque es cuando ya te va a causar daño la plaga también tenía este comentario por ejemplo bueno me acuerdo es algo una visión particular adelante la la recomendación que hacía de decir no uses productos tóxicos usa solo de etiqueta verde lo menos tóxico que sea yo creo que deberíamos de no usar definitivamente como concluyó el productor hace rato ningún producto tóxico porque realmente no hay muchos estudios que te pudieran decir que tanto te puede afectar una etiqueta verde a los mismos insectos que te están ocasionando el control sobre tus plagas inclusive por ejemplo porque el efecto de un producto de ese tipo no nada más es afectar a insectos que te va a estar afectando a los que viste ahí que son aves y el otro tipo de organismo que también nos ayudan a controlar plagas inclusive por ejemplo el efecto que pudieras tener porque mucho de ese producto se nos va a ir al suelo que es la fuente principal de nutrientes que va a hacer que tengas una buena producción entonces de esa manera te afecta estar usando cualquier químico no le hace que sea etiqueta verde excelente intervención no solo nos va a afectar benéficos bueno esto es parte de preservar la salud humana a eso queremos llegar finalmente me va a afectar benéficos un organoclorado no se diga un fosforado un piretroide me va a afectar benéficos va a afectar a las personas que lo están manipulando van a quedar residuos tan solo los organoclorados tienen más de 100 años de residualidad en el ambiente los organofosforados más de 20 años y lo que el compañero comenta es tan importante porque ese es el objetivo al que queremos llegar ese de no contaminar suelo agua atmósfera y alimentos que finalmente nosotros somos los que los consumimos y los cánceres últimamente tiene mucho que ver el uso de plaguicidas se desarrollan muchos cánceres a base del consumo de metabolitos secundarios por uso de plaguicidas sobre todo organoclorados y organofosforados algo de carbamatos también hay mucho impacto realmente en toda la cadena trófica pero en la salud humana hay mucho impacto negativo del uso de plaguicidas porque se desarrollan cánceres se desarrollan leucemias problemas de infertilidad en varones principalmente hay muchos efectos colaterales por el uso de plaguicidas ese es otro tema pero que va de la mano con lo que estamos platicando ahorita y por eso no hay que utilizar esos productos tan agresivos si nosotros ahorita nos hacemos un estudio de metabolitos secundarios en nuestro cuerpo y malos que estamos medio rechonchitos traemos organoclorados nos van a sacar organoclorados porque se almacenan en el tejido graso pero no deja de ser un como el no deja de ser un producto que se está almacenando año con año todos desde el DDT que se utilizaba eso duran cientos cien años en el ambiente entonces efectivamente me gustó la intervención porque finalmente a eso queremos llegar a ofrecer un producto más sano y más inocuo al consumidor y a nosotros mismos porque nosotros consumimos el producto también entonces qué bueno que hizo ese comentario el compañero adelante doctor una pregunta y un comentario acá le digo en el municipio de la zona generalmente ahí nuestras huertas están rodeadas de maíces y de alfado principalmente y ellos utilizan tóxicos ¿cuál es la influencia o cuál es el problema alrededor de hay mucha influencia hay mucha influencia tan solo por el arrastre el viento se lleva muchas moléculas el agua también pero tan solo por el viento es un ambiente contaminado es un ambiente contaminado y efectivamente si hay un impacto negativo si lo hay ¿no se quedara en el aire la propuesta del doctor Urbano si el tema de la toxicología correcto gracias gracias aplausos Gracias.